Voy a hacer el sorteo del circuito impreso del dígito de 7 segmentos con control serie y voy a sortear la placa que utilicé para hacer el vídeo que ya lleva soldado el circuito integrado el TPIC 6B595 que es el registro de desplazamiento. Vamos a ver quién es el ganador del pcb que vimos el vídeo anterior hoy es día 12 domingo son las 12 28 51 vamos a utilizar esta página web que nos permite filtrar los comentarios de un vídeo hay que poner la url lo ponemos aquí le damos al botón para que cargue los comentarios y aquí lo tenemos hay 30 comentarios vamos a ver las características para un ganador no admite duplicados está quitado no hay más criterios de ninguna palabra ni fechas y le damos al botón y aquí tenemos al ganador es alejandro maqueda con el comentario que hizo el día 28 del 10 puso gracias por el vídeo vamos a ver si está suscrito espero que sí aunque no era un requisito también le dio al like al vídeo vamos a ver las suscripciones vamos a buscar aquí muchas espero que esté por ahí estás suscrito al canal así que enhorabuena alejandro te ha tocado la placa te la mandaré por correo me tienes que dar tu dirección puedes ver mi dirección de correo a través de la pestaña más información del canal y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.